Y venimos para el living para recibir a nuestra primera invitada del día de hoy. Lo vamos a hacer con un fuerte aplauso. Nos visita nuevamente Magdalena Romani, nuestra veterinaria de confianza de Veterinaria Bombal. Magui, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más. Muchas gracias. Bueno, hoy un tema muy interesante. Vamos a estar hablando de la importancia de desparasitar a nuestras mascotas. Empezando por, ¿cuáles son los parásitos más comunes? Encontramos en perritos, gatitos, no sé dónde nos vamos a focalizar. Hoy tuve que prepararlo, debo decir, porque había como mucha información y dije, necesito ordenarme un poco. Venimos con toda la teoría, entonces. En realidad, lo que había pensado más que nada, hay parásitos externos, internos, de piel, gastrointestinales, sanguíneos. Pero lo importante creo que quería comentarle a la gente hoy es el valor de la palabra zoonosis. No sé si ustedes saben. No. ¿Nadie? No. Perfecto. Zoonosis es todo tipo de enfermedad que tienen o portan los animales y se la transmiten a las personas. Ah, bien. Sí, importante saberlo. Es muy importante, normalmente los propietarios no lo tienen en cuenta y eso es más que nada lo importante frente al tema de desparasitación, ¿sí? Porque haciendo cuenta y poniéndome a repasar un poco, la mayoría de los parásitos internos, internos o cualquiera sea que tienen nuestras mascotas son zoonóticos. O sea, se le transmiten a las personas. Ay, mirá. Principalmente a las personas inmunocomprometidas o con menos inmunidad, que son los niños y las personas con diabetes, con enfermedades mayores, exactamente, con alguna enfermedad aparte de su sistema normal. Así que, bueno, eso era como decir, aclarar eso y darle importancia y que en realidad se controlan muy fácilmente con las desparasitaciones y las pipetas y los controles, digamos, del medio ambiente. Así que, bueno. ¿Pero presentan algún síntoma o algo las mascotas de esto que estás diciendo? Y, por ejemplo, el otro día que hablábamos de diarrea con sangre, los parásitos producen diarrea con sangre. Hay dos tipos de parásitos, unos parásitos que fácilmente se dividen los que se ven y los que no se ven, ¿sí? Bien. Los que se ven pueden ser tipo... Los gusanitos. Exactamente. Tipo fideo o tipo arrocito. Y los que no se ven son intracelulares. ¿Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en la materia fecal? Exactamente, con un... O sea, a la simple vista en la materia fecal o si no en el laboratorio con un microscopio, ¿sí? Pero estar atentos entonces a estos síntomas que pueden ser lo que decías, la diarrea con sangre. Diarrea, diarrea con sangre, pérdida de peso sin alguna razón... Aparente. Exactamente. Mala calidad del pelo, falta de crecimiento, decaído. ¿Y qué pasa, Maggie? Por ejemplo, mi mascota está en mi casa todo el día, no sale, es casero. ¿Puede tener alguno de estos parásitos, bacterias? Mirá, en realidad, si no toma nunca agua de ningún lado, si no lo sacas a pasear a ningún lado, que es como muy extraño, si no chupa un pasto en la vereda de tu casa, probablemente no tenga nada. Eso todo lo traen de afuera. Claro, porque los parásitos, o sea, cuando el perrito, el gatito, lo que sea, hacen caca, dejan los huevos en el pasto. Uno puede levantar la materia fecal, pero esos huevos pueden quedar en el pasto. Entonces, después va el perrito, huele y se contagia. O, por ejemplo, en el caso de la zoonosis con los niños, ¿se acuerdan que en una época el gobierno dio de baja como los areneros en los parques? Sí, sí, sí. Los areneros eran como una fuente de contagio muy grande. Poco infeccioso. Totalmente. O sea, el perrito y el gatito iban en esa zona, ya sean de la calle o llevados por sus propietarios, y después los niños los dejábamos ahí a hacer castititos de arena. Y, bueno, todo eso, los niños se llevan la arena a la boca o las mismas manos sucias porque los huevos de los parásitos claramente no se ven. Entonces, los suspendieron eso. Pero en la casa misma nuestra, en el patio de nuestra casa, si vos tenés una casa con patio y tenés al perro ahí y hay pasto y el niño sale a jugar, se pueden contagiar. Bueno, desparasitarlos es uno de los primeros recaudos que tomamos cuando adoptamos un perrito, un gatito, ¿pero esto debe repetirse con cierta periodicidad o ante alguna de estas señales es que tenemos que tomar acción? ¿Cómo es el tema? Yo, para que la gente se acuerde y que sea fácil de organizarnos en el año, es cada cambio de estación es parasitar a nuestro animal. Con respecto a los que son parásitos internos, eso sería cada tres meses, o sea, enero, o sea, perdón, primavera, verano, otoño, invierno. Y con respecto a las que son las pulgas y garrapatas, que es la otra que nos afectan, nos transmiten otro tipo de enfermedades que también son bastante complicadas. Bueno, eso de hecho nos pueden picar a nosotros. Exactamente. Bueno, y transmiten enfermedades que son severas, son hasta más severas que los parásitos internos, ¿sí? ¿Como por ejemplo? Anemias, cuadros neurológicos en el ser humano transmitidas por la garrapata, una enfermedad de lime o lime, como se dice. Sí, total. Que supuestamente era del norte de Estados Unidos, pero han reportado casos acá en Mendoza puntualmente, nosotros tuvimos una paciente y, bueno, y en la Argentina hay, ¿sí? Y, bueno, otros tipos de enfermedades sanguíneas, parásitos que son intracelulares de la sangre. Entonces, eso también es como muy simple. Normalmente, la desparasitación para pulgas y garrapatas es la pipeta o el collar para pulgas y garrapatas, que también es muy conocido. ¿Sirve el collar? Porque por ahí uno dice, un pedazo de plástico, medio que no le creen, ¿viste? Al collar, ¿cómo funciona? No, el collar tiene el producto, ¿sí? Y ese producto tiene una liberación lenta, ¿sí? Entonces, al estar en el cuello del perro, eso se absorbe de manera lenta. Después, la pipeta lo que tiene, el líquido uno se lo coloca sobre la piel al perro y eso se absorbe por piel. Lo ideal es que el perro no lo hayas bañado ni 48 horas antes ni 48 horas después, porque se absorbe por la grasa de la piel. Y la tercera opción, que es la que a mí más me gusta, porque no genera reacciones locales en los perros, sobre todo a los perros chiquitos, a veces cuando le ponemos una pipeta pueden tener alguna reacción local, es la pastilla. Hay pastillas que duran tres meses, que a mí me encanta, y pastillas que duran un mes, ¿sí? Y esos dos tipos de pastillas también actúan sobre las sarnas, que es otro parásito, que es un ácaro y que también afecta a las personas. Son muchísimos. Me parece re importante, sobre todo en las familias que hay chicos chiquititos, que los chicos juegan tanto con las mascotas, que se dan besos, que comparten la comida, que es re importante que avises de esto, porque uno por ahí, por ejemplo, yo desconozco, descuido de ser, que se puede transmitir tanto. Maggie, se habla mucho, ¿no?, de las garrapatas y que no hay que sacarlas uno con la mano porque pueden llegar a herir. ¿Vos qué decís sobre esto? Y el tema de la garrapata es como una especie de araña, por decirlo de alguna manera, y cuando se inserta en la piel, mete la boca, ¿sí? Entonces cuando... Se prende. Se prende, pero hace esta como un agujerito, te diría. Sí, va lastimándole la zona. Se lo daña. Exactamente. Entonces cuando uno tiende a arrancar la garrapata, le arranca el poto y deja la cabeza adentro. Ah, lo deja un... Y eso es lo que genera una infección localizada ahí y después se puede hacer como un granito, ¿no? Pasa nada, más que en algunos perros, sobre todo los más chiquititos, que son más sensibles a eso, de repente en un perro de un caninche que pesa 5 kilos, que tengas una lesión que es de este tamaño... Va a quedar una herida. Va a quedar una herida. Y la gente se asusta, pierde el pelo en la zona, se enrojece, tiene pus. Ajá. No, y te desesperas a ver que tiene una... Si tiene una garrapata, ¿puede ser que tenga más? Sí, normalmente vienen acompañadas. Depende también, como vos decís, tengo pacientes que viven en un departamento, lo sacaron a dar la vuelta para hacer pis y caca y volvió con una garrapata prendida en el cuello. Igual esa garrapata sola le puede transmitir enfermedades, o sea, no necesitamos una infestación. Una garrapata que hayas tenido la mala suerte que tenía la bacteria y la picó, ya lo contagia. Hay mucha gente que dice de quemar a las garrapatas. No. Son prácticas medio peligrosas también para el mismo animal, ¿no? Lo que hay que hacer es la garrapata, al tener la cabeza dentro de la piel, respira por la parte de arriba, por los poros de arriba. Entonces, si lo queremos hacer porque, no sé, porque no tenemos tiempo de ir a la veterinaria, porque nos agarró de noche, porque no tenemos pipeta en la casa, es un algodón o con alcohol o con vaselina, ¿sí? Y se lo pones encima de la garrapata. Esperás que solita se va a aflojar porque necesita respirar y ahí se la terminas de sacar. ¿Y sale la cabeza, sale completa? Sale completa. O sea, no hay que tironear, sino que hay que aflojar porque no puede respirar, entonces necesita sí o sí aflojar la cabeza. ¿Sabés que había escuchado una técnica también que era ponerles crema? Crema corporal, ¿viste? Como para generar esto mismo, como decías, de ahogarla. O sea, mandarle un pedazo de crema, cosa que quede tapada y que no pueda respirar es la forma. Claro, es invasivo para la mascota. Y en la casa, sacando el patio, ¿hay algún lugar propenso que genere garrapata? Por ejemplo, no sé, guardamos frazadas y las tenemos sin airear, el placar. Sí, o cualquier otro vino. ¿Hay algún lugar para...? Totalmente es como, por ejemplo, los somier debajo de la cama, los sillones, sillones que detrás tienen una cortina, porque con los vientos que tenemos acá en Mendoza, por ejemplo, tu casa puede ser lo más limpio del mundo. De repente corrió sonda y tenías una ventana abierta y entraron garrapatas porque se salieron del árbol. Normalmente las garrapatas, cuando están en estas épocas de invernales, o sea, de que duermen, se mantienen en los árboles. Corre un viento, se te metió dentro de la casa y, bueno, ya tienen el lugar especial porque está calentito y se empiezan a desarrollar. Esa es otra cosa que quería comentarles, era que normalmente las pulgas y garrapatas entran como en un descanso en invierno. Entonces, normalmente en otras épocas no teníamos en esta época del año, pero como las temperaturas no vienen siendo muy bajas, tenemos garrapatas y pulgas durante todo el año. Así que o la pipeta o la pastilla tiene que ser todo el año hoy en día. Perfecto. Bueno, excelente. Y ya saben, desparasitarlos, entonces cuatro veces al año. Cada cambio de estación nos acercamos a la veterinaria, es un pinchacito y listo. Ni siquiera, es una pastilla. Ah, la pastilla, mira. Solamente hay que pesarlo porque las pastillas vienen por peso. Ajá. Sí, yo se la he colocado a mi mascota y es muy buena. Bueno, excelente. Entonces, ni siquiera pinchazo, no es ni traumático solamente llevar el perro para pesarlo, pesarlo en tu casa si no podés y, bueno, y buscas la pastilla. Nada más. Es muy loco cuando le ponen la pipeta porque solamente en la parte del cuerpo decís cómo esto hace que esté totalmente cubierto la mascota. Y la absorción. Claro, que es 48 horas antes. Exactamente, con la misma grasa de la piel. Yo siempre le digo, mientras más mugriento esté el perro, mejor va a actuar la pipeta porque más grasa tiene para absorberse. Y el perro feliz de no bañar. Claro, también. Bueno, Maggie, muchas gracias. La verdad que es súper útil y ustedes a ir tomando nota y a tomar todos estos recaudos sumamente importantes para cuidar, por supuesto, a nuestras mascotas, pero en este caso también para cuidarnos a nosotros de todos estos parásitos. Gracias, Maggie. Gracias, Maggie. Gracias, Maggie. Y por supuesto, para toda la veterinaria bombal que están así seguramente ahí.